Hola, soy el Pastor Pedro Villegas y te quiero dar la bienvenida a Full Life. Espero que esta prédica te hable mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en nuestra serie Llamados a la Unidad. Mira, me encanta que venimos ayunando. Hoy cumplimos 15 días de ayuno. Dígale al de al lado, bien, te veo bien. Si no está ayunando, dígale, te veo muy mal. Amén. Me parece hermoso que todo lo que Dios viene hablando es acerca de la unidad. ¿Por qué? Porque con la unidad del Cuerpo de Cristo no hay nada que nosotros nos propongamos y no podamos alcanzar. Entonces, si hay algo hermoso que Dios puede estar provocando a lo largo de este ayuno, es la unidad. Es la unidad de tu familia, es la unidad de nuestra iglesia, es la unidad en todos los lugares donde Él nos ha puesto. Porque donde hay unidad, ahí se derrama la presencia del Señor en abundancia y ahí vemos milagros. Así que, durante este tiempo está orando, está orando por la unidad. Y tienes que estarte moviendo en pro de la unidad, o sea, acabando todo tipo de división. No responsabilices a otros, hazte tú responsable. Hemos visto los beneficios de la unidad, hemos visto los enemigos de la unidad. Y para la palabra de hoy quiero invitarte que primero pienses en toda área donde tú estás viviendo una división. Quiero que pienses de pronto si estás viviendo una división en tu matrimonio, una división con tus hijos, una división con tu suegra, una división en tu familia extendida, una división en tu iglesia, de pronto en tu ministerio, en tu empresa, en cualquier lugar. Y quiero que hagas conciencia. Sí, mire, yo ando dividido en mi trabajo, no me la llevo bien con mis demás compañeros, con mi jefe. Sé consciente en este momento de toda área en la que hay algún tipo de división. Y entendiendo esa división, quiero que también hagas conciencia de que toda división arranca desde tu corazón. Arranca con una emoción, arranca con un pensamiento. De pronto un orgullo que te lleva a no perdonar o a no pedir perdón. De pronto un egoísmo que te lleva a no ceder. Y quieres tanto que se haga tu punto que tú estás perdiendo a las personas que hayan a tu alrededor. Puede ser que sea tu miedo y que por miedo tú no estés poniendo límites y a causa de la falta de límites se estén bien afectadas todas tus relaciones. Y quiero que seas consciente de todo esto porque hoy vamos a estar hablando de las consecuencias de la división. Entonces, entendiendo las áreas donde hay división y entendiendo que arranca en tu corazón, disponte a entender todas las consecuencias y todo lo que está viniendo como resultado de tu mantener división. Ahora, al mismo tiempo, si tú dices, no, mire, yo no fui consciente de la verdad, es que ahorita estoy viendo una perfecta unidad, excelente. Entonces, piensa en todo donde estás viendo una unidad, porque cuando tú entiendes las consecuencias de la división, tú logras entender que el diablo va a intentar sembrar división ahí donde hay unidad. Y de esa manera, cuando vengan pensamientos o emociones, tú ya vas a saber que el diablo está detrás de todo esto. Así que, el día de hoy vamos a estar viendo consecuencias de la falta de unidad. Vamos a entrar directamente en materia, como dijo el dermatólogo, ¿no es cierto? Bueno, punto número uno, en las mejores familias ocurre, no se las deje refinado, amén. Punto número uno, nos debilitamos, consecuencias de la falta de unidad, nos debilitamos, nos debilitamos. Eso es algo que te logras ver, tú estás viendo un partido de fútbol y puedes ser el mejor equipo, pero si se ponen a pelear los unos contra los otros, ese equipo se debilita y no va a lograr obtener buenos resultados. Marcos, capítulo 3, versículo 25, dice, Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Dios está hablando de tu familia, Dios está hablando de tu matrimonio, Dios está hablando de tus hijos. Tu familia tiene un propósito que alcanzar. Tu familia es blanco de los ataques del enemigo, porque quiere evitar que tú puedas conquistar todo lo que Dios tiene para tu familia. Dios no llama personas, Dios llama familias. Y de esa manera, el diablo ataca familias. Y si el diablo logra meter división, logra tumbar esa familia. Tu familia, al igual que la familia de Dios, que es la iglesia, es blanco del enemigo. Porque la familia es el plan de Dios para que haya fundamento, para que haya futuro, bendición, expansión y multiplicación. Y por eso la fortaleza de una iglesia, que es la familia de Dios, arranca desde la fortaleza de tu familia, de nuestras casas. Primera de Timoteos 3.5 nos dice, Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Mira lo importante que está diciendo esto. Aquella persona que no es capaz de gobernar su propia familia, tampoco va a poder gobernar la familia de Dios. Hay muchas personas que a pesar de que sus familias están desbaratadas, pretenden estar construyendo la familia de Dios. Dios te dice, si tú no eres efectivo en tu propia casa, no vas a ser efectivo en mi familia. Cuando con mi esposa fuimos a arrancar la iglesia, nuestro pastor, el pastor Frank, nos dijo, Yo les voy a pedir a ustedes cuentas en tres cosas. Una de ellas es lo que tú estás predicando, Pedro. La segunda de ellas es, ¿cómo están ustedes invirtiendo el dinero que recibe la iglesia? Y la tercera de ellas es, ¿cómo está el matrimonio de ustedes? Y cuando nosotros nos encontramos con el pastor, él llega y me dice, Pedro, Ana, ¿cómo están? Bien. Y de pronto ella me dice, tú te callas, Pedro. Ana, ¿cómo está Pedro? ¿Está juicioso o no está juicioso? Entonces ella le dice, está juicioso, es el más juicioso de todos. Y ella todo eso, porque ella está amenazada. No, mentiras. Yo la miro, diga otra cosa diferente. A ver, bueno. Cuando nosotros estábamos arrancando, el pastor nos decía, la iglesia que ustedes van a tener va a ser un reflejo, un espejo de su matrimonio. Y a la larga, todo es un reflejo, un espejo de tu matrimonio, lo que está alrededor, porque todo arranca desde tu propia familia. Y es por eso que el Señor está diciendo que tú tienes que estar metiendo, echando los fundamentos en tu propia casa. Tú no eres fuerte si se te ve fuerte en la iglesia. Tú eres fuerte si se te ve fuerte en tu casa. Y una familia dividida no va a poder mantenerse en pie. Una iglesia donde las familias caen, va a terminar también cayendo. Una familia que no está en el orden de Dios, pues lógicamente va camino a la división o a la dispersión. Y por eso se hace débil y se hace presa del enemigo. La consecuencia número uno de la falta de unidad es que nosotros nos debilitamos y el enemigo avanza. Consecuencia número dos. Nos dormimos a los ataques del enemigo. Nos dormimos a los ataques del enemigo. Alguna vez has estado en tu carro y de pronto estás andando y te coge el cansancio y empiezas tú a sentir como te quedas dormido, como que te quedas dormido, como que te quedas dormido. Y es uno luchando contra ese sueño. Porque tú sabes que si te quedas dormido, todos los que están dentro del carro, lógicamente van a sufrir las consecuencias. Bueno, yo quiero que entiendas que contra ti viene un camión. Y si tú te quedas dormido, ese camión te va a arrollar a ti, a tu familia y ese camión se llama Satanás. La división nos hace quedarnos dormidos para que el enemigo se salga con la suya. Veíamos en nuestra primera predica de esta serie la historia de jueces 19, que nos cuenta cuando Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Que vuelvo y recuerdo, eso no es libertad, eso es libertinaje y produce destrucción. Si todo el mundo hace lo que bien le parece, quiere decir que no nos estamos uniendo para construir lo que verdaderamente importa. Si cada cual se pone a construir lo que cree que es importante para él, nos terminamos debilitando todos. Y eso era lo que estaba viviendo en esa época Israel. Cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía y lógicamente eso es quedarse dormidos. Y cuando se quedan dormidos, el enemigo se mete y el enemigo se les metió. Y terminaron viviendo dentro de Israel un Sodoma y un Gomorra, cuando nos cuenta la historia que un levita iba con su esposa, entró a una ciudad benjaminita y en la noche lo rodearon unos cuantos hombres porque querían violarlo a él. Terminaron violando a su concubina hasta que le quitaron la vida. La violaron a lo largo de toda la noche. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos, porque andaban dispersos, porque cada uno había enfocado en lo que cada uno creía. Veía que era importante. Mira, la unidad se da como resultado de que todos tengamos un mismo propósito y seamos conscientes de que tenemos un mismo enemigo. Y es la única manera en que el enemigo no va a poder avanzar. Pero el enemigo a nosotros nos debilita cuando nos pone a pelear entre nosotros. Y nos pone a pelear, ¿sabes qué? Distrayéndonos con diferentes enemigos que son ilusorios y que son distractores. Para que nosotros no peleemos contra Satanás, Satanás nos pone diferentes enemigos que son ilusorios, que no existen, para que nos pongamos a pelear por esas bobadas, mientras que el verdadero enemigo se nos mete por detrás. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo estamos viendo. Cristianos peleando porque unos son pro vacunas y otros son en contra de las vacunas. ¿Tú crees que esa es razón para que la iglesia esté vida? O sea, cristianos peleando porque algunos dicen, yo creo que Adán tenía ombligo. Y otros dicen, no, no tenía ombligo. Y hay algunos que en este momento dijeron, ¿será que tenía ombligo? Porque nunca lo habían pensado. Hay unos que son más lentos que dicen, no entiendo lo del ombligo. No podemos pelear por bobadas que no son importantes. Hay algunos que siguen pensando en el ombligo, ¿no es cierto? Todavía. Ocurre en casa. ¿Familias divididas por unas bobadas? No, porque es que deja la toalla en el piso. Llevamos 20 años peleando porque es que no puede poner los zapatos en el clóset, los deja ahí botados. ¿Tú crees que vale la pena pelear por unos zapatos, dividirse? ¿Tú crees que los enemigos son unos zapatos? Quítate los tuyos, ponlos afuera y que se hagan visita. Porque si a ti te toca sacrificar tu sentido del orden para obtener unidad, vale la pena. No te dejes distraer con enemigos que son ilusorios. Otra manera en que el diablo también nos distrae es poniéndonos diferentes propósitos que nos dividen. Porque cuando todos los que debemos estar trabajando en una misma dirección, nos ponemos a trabajar en direcciones diferentes, pues lógicamente nos estamos dividiendo. Es como personas que llegan a la iglesia. Y me encanta, me encanta cuando llegan personas a la iglesia. Por esa razón nosotros arrancamos después de la alabanza, el servicio, preguntando ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Y levantan la mano y son los más lindos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vienen por primera vez? Levanta tu mano. Eso, me lo salve. Ay, levántale alto que no va a levantar ni nada. Venga y valen, venga y valen. Muchos no quieren levantar la mano porque no quieren ser expuestos. Nos encanta que vengan. Pero algunas veces llegan, y eso no son ustedes, son otras personas que vienen otros domingos. Esas personas no son como ustedes y llegan con sus propias visiones. Y entonces llegan con sus propias ideas. Pastor, deberíamos ir a las cárceles. No estamos yendo a las cárceles. Mira, hay una diferencia entre una buena idea y una idea de Dios. Hay una diferencia entre una good idea y una good idea. Una buena idea es lo que el diablo le propuso a Jesús. Oiga, tiene hambre, pues convierta las piedras en panes. ¿Usted no cree que es una excelente idea? Si él tenía la capacidad de hacerlo, era una excelente idea o no. Pero Jesús dijo, no, no, no. Mi ministerio no va a ser acerca de buenas ideas, sino de good ideas. Lo que Dios diga es lo que yo hago. Si no sale de la boca de mi padre, yo no lo quiero hacer. Porque el diablo nos va a poner a hacer cosas que son buenas ideas, pero que Dios nos ha dicho, para de esa manera dispersarnos. Porque la idea de Dios nos une, mientras que las buenas ideas del diablo nos dispersan, porque nos ponen a trabajar en cosas que Dios no nos ha llamado y que nos terminan, es distrayendo y dividiendo. ¿Lo entiendes? Hace poquito me decía alguien que no voy a decir quién es porque no quiero que Cheo se sienta mal. Entonces no insistan. ¿Que por qué no arrancamos un servicio en inglés los sábados? La idea está buenísima o no. Buenísima. ¿No? Pero provino de Dios o de Cheo. Perdón, de esa persona que no quiero decir su nombre para que no se sienta mal. Entonces en ese momento se volteó y le dijo a Willy, good idea, no good idea. Entonces le recordó. Pero no quiero hablar con nombres propios para que nadie se sienta mal. Pero si entienden la idea. Pero eso a mí me quedó sonando. Me quedó sonando muchísimo cuando Cheo lo dijo. Porque hay muchas cosas que de verdad suenan. Tienen tan buenas ideas que uno me dice porque no lo intentamos. Pero ahí está el riesgo. Si no es de Dios, no va a unir. Va a dividir. ¿Lo estás entendiendo? Pero si es de Dios, va a unir. Y lo mismo ocurre en tu casa. No todo lo que es una buena idea, Dios quiere que tú lo estés haciendo. Porque tu energía, tu aceite es limitado. Eso quiere decir que para tú hacer algo bien, eso te va a desgastar. Va a requerir cierta cantidad de energía, de aceite tuyo. Y cuando tú tienes aceite para hacer las cinco cosas que Dios te dijo, bien hechas. Y el diablo te mete una sexta, que es muy buena idea. Una séptima, que también es muy buena idea. Y una octava, para tú poder hacerlas todas, ¿qué te toca hacer? Sacrificar las otras y que ya no estén bien hechas, sino hechas a medias. Y es por ahí por donde se mete el diablo. Cuando el diablo no te puede frenar, te va a sobrecargar. Y te va a poner a hacer un montón de cosas. Y de esa manera, tú nunca permitas que sea la culpa la que te guíe a lo que tú deberías estar haciendo o no deberías estar haciendo. El hecho de que sea una buena idea, de que sea noble, no quiere decir que Dios te quiera a ti haciéndolo. En la Biblia nos dice que nosotros tenemos que visitar a los presos. Pero esa instrucción no es para cada cristiano, es para la iglesia. ¿Quiere decir que la iglesia debe visitar a los presos? Sí. ¿Quiere decir que tú la tienes que visitar? Si es tu llamado. Si es tu llamado. Pero la iglesia debe estar yendo. Pero no quiere decir que todos nosotros tenemos que tener una lista de todas las cosas y cumplirlas. Porque entonces nos estaríamos quemando. ¿Funciona como lo hacemos acá? Nosotros tenemos una persona que ayuda en los parqueaderos, unas personas que ayudan en los parqueaderos que son mis héroes. Porque le voy a decir algo, su servicio es afuera, con frío, con lluvia, con calor. Amén. Normalmente ponemos a los más feos allá para que... No, mentira, no, no mentira. Si les digo cosas... No, es... Les dije algo lindo, tocaba bajarlos. No, mentira. No. Están acá los líderes. Están los líderes. Bueno, tampoco he hecho cepillo, caro. Mire, pero también tenemos otras personas que están recibiendo a los que van entrando. Tenemos otros que le van ubicando a usted para entrar acá. Tenemos a unos que están en la alabanza, que normalmente son los de voz más linda, a pesar de que son feitos. Tenemos a uno que está predicando, tenemos a otro que nos cuida a los niños. Son diferentes funciones, funcionamos bien cuando entendemos que es lo que Dios me quiere haciendo y no cuando nosotros ponemos a hacer absolutamente todo, porque en ese momento nos distraemos y nos volvemos malos en hacerlo. Lo mismo tiene que ocurrir nosotros como iglesia. Entendamos, Dios nos dio una visión, tus ideas pueden ser buenas, pero si no son de Dios, no son buenas ideas. Y por eso nos toca rendir esas ideas a preguntarle a Dios, ¿es lo que Dios nos tiene a nosotros haciendo? ¿Sería una buena idea tener una iglesia en inglés? Pero la pregunta es, Dios nos quiere, hay muchas iglesias en inglés. Lo que tengo claro es que Dios quiere que nosotros tengamos este estilo de iglesia, full life, para hispanos. Una iglesia que está enseñando orden y propósito. Al pueblo hispano que lo necesitamos, ¿o no? Porque la verdad es que los hispanos venimos a Estados Unidos trayendo nuestro desorden y desorganizamos lo que acá ha estado organizado. Estamos siendo sinceros, usted recuerda hace 20 años cuando veníamos, si usted es mayor de 20. Sí, ya toca decirlo, ¿no? Que usted podía echar gasolina y después pagar. Que usted cogía ahí el periódico, antes venía el periódico en papel para los jovencitos, ¿no? Era un papel periódico. Entonces usted pagaba uno, usted podía llevar todo, si quería, pero usted se llevaba uno. Y todo era un acto de confianza. Usted compraba algo del otro y usted lo podía devolver. Pero llegaron los latinos y dijeron, estos gringos sí son brutos. Y echaban gasolina y te vi hasta luego, hasta la próxima bomba. Y entonces cogían los periódicos y salían a venderlos a la calle más baratos. No, tenían una fiesta y estrenaban vestido en todas las fiestas porque el otro día lo devolvían. Todavía algunos lo siguen haciendo. Abusando de las políticas de devolución de las diferentes empresas que eran basadas en la confianza. Un desorden. Pero cuando nosotros llegamos acá, una de las cosas que nos atraen de Estados Unidos y por las cuales Estados Unidos ha avanzado es por el orden. Entonces Dios nos llamó a predicar ese orden a los latinos. Y esa es la visión que tenemos, orden y propósito. Pero si nosotros nos ponemos a hacer buenas ideas y no la idea que Dios nos dice en la instrucción de Dios, nos distraemos y nos volvemos malos en la asignación que Dios nos ha dado. Entonces yo quiero que entiendas que cuando tú llegas y tú vienes con muchas ideas, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer porque no están alineadas. A veces me pasa, yo siempre que salgo del servicio me voy al lobby a saludar personas. Yo quiero saludarte, pero algunos me empiezan a decir, miren la idea que tenemos, miren la idea que tenemos, miren la idea que tenemos. Y a mí ya me da miedo, ya yo les empiezo a oír con todas las cosas. Como que no sabe uno raquetear, como que no, mándalo a este email. ¿Cuál email? Ni existe ese email, pero mándalo ahí. Exacto. Mira. Si tú tienes una buena idea, no me la digas ahí, mándalo a ideasbuenas.iglesiafullife.org Él va a llegar todo. Bueno, si tienes mucha urgencia, mándalo a joseluisbetancura.iglesiafullife.org O a Cheo, iglesiafullife.org Cheo también te va a compartir las de él, después de lo del servicio en inglés. El enemigo te distrae poniéndote a hacer lo que Dios no te mandó a hacer. Y eso no ocurre en la iglesia, eso ocurre en tu casa. Antes de hacer cualquier cosa, hay cosas que parecen como, es obvio que Dios quiere que yo lo haga. No, 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 ora. Ora. Y que haya un común acuerdo en casa, que no sea la culpa nunca lo que te esté llevando a ti a tomar decisiones. Que sea el Espíritu Santo el que te esté guiando. Lucas, capítulo 12, versículo 39, 40, dice Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben estar ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Acá está hablando justamente personas que se duermen, pero uno no está diciendo que se quedan dormidos literalmente. No, personas que descuidan lo que Dios les mandó a hacer por ponerse a hacer otras cosas que no les mandó. Y por esa razón entonces el Señor los encuentra haciendo lo que no es y el enemigo haciendo fiesta con ellos. No te duermas a los ataques del enemigo. Punto número tres, o consecuencia número tres. Ataques menores nos derriban. Cuando no hay unidad, ataques menores nos derriban. Mire, una casa o una iglesia unida supera a un grandes ataques. Pero cuando hay división se arman unos problemas, unas bobadas. Oigan, unas rachas. Yo creo que todo familiar lo ha pasado. Usted ha pasado rachas en que si usted dice sí, es pelea. Si usted dice no, es pelea. Y si usted se queda callado, es pelea. Ocurre más o menos una vez al mes. Pero si usted le pregunta normalmente, a la que suele ser la causante, pero no voy a decir. Yo no he dicho nombre, yo no he dicho nada. Acá no hay géneros incluidos. Si usted está usando su imaginación y le puso bravo, es su problema. Bueno, si usted le pregunta al causante o la causante, le damos de cuenta que es la, va a decir, es que me siento lejos. La lejanía hace que nosotros suframos grandes pérdidas con ataques menores. El solo hecho de sentirnos lejanos hace que los ataques menores se sientan fuertes. Pero cuando nosotros estamos cerca y unidos, ni los ataques fuertes nos afectan. El estar lejos con divisiones y dispersiones nos hace presa fácil de enemigo. Con ataques menores nos va a poder derrumbar. Pero por otro lado, una familia, una iglesia enida, ni el ataque mayor lo va a lograr hacer. Deuteronomio capítulo 28, versículos 6 y 7 dice, Cuando yo pienso en esto, yo pienso en un enemigo marchando en perfecta formación y siendo más numeroso que nosotros y terminando huyendo en desbandada, yo inmediatamente, ¿saben qué pienso? La película 300, 300. ¿Sí? ¿A quiénes no los dejaron vérsela? Si un hombre no se la ha visto es porque no se la dejaron ver. ¿Amén? No se preocupe, todos los aceptamos acá. ¿Saben de qué película estoy hablando o no? ¿Sí? ¿300? Sí. Oiga, esa película, de esas películas que cuando uno la vio, a uno le levantó todo lo que estaba adentro, ¿no? A uno le daban ganas de levantarse en el cine como, porque uno siente esa emoción cuando un grupo de 300 logra frenar el ataque de un grupo de miles simplemente porque tenían una formación perfecta. Esa formación se llama la falange. ¿Y cómo funciona? Donde se hace una línea al frente que logran frenar absolutamente todo ataque. Están tan unidos que el enemigo no logra avanzar con sus escudos y con sus lanzas, frenan absolutamente todo ataque al enemigo y van avanzando, van avanzando, van avanzando mientras que están destruyendo completamente el enemigo. Ahora, la falange es exitoso si hay una completa unidad. Pero al mismo tiempo es muy frágil donde llegue a haber algún tipo, algún tipo de espacio. ¿Por qué? Porque con el escudo la persona no se está protegiendo a ella misma, sino está protegiendo al de al lado. Así que si por un momento se descuida, uno cae, esa vez descuida al siguiente, al siguiente, al siguiente, caen los del frente y los de atrás quedan completamente desprotegidos y el menor ataque los hace caer. Ese ataque es perfecto si se cierra completamente las filas. Lo mismo ocurre con nosotros como cristianos. Lo mismo ocurre con nuestras familias. Satanás puede venir contra nosotros siendo miles, pero cuando esposo y esposa e hijas están unidos y están avanzando, cubriéndose los unos a los otros en amor, en comprensión, en perdón, en servicio, en ese momento no hay manera que el diablo pueda entrar y con lo que hacen, termina el enemigo huyendo de mandada. Pero cuando la familia empieza a avanzar y alguno de ellos provoca algún tipo de división, el diablo en ese momento entra y los sacaba a todos. Lo mismo ocurre con nosotros como iglesia. Lo que te estoy diciendo es que nosotros somos efectivos si cerramos nuestras filas. Si el frente es sólido, si nos cubrimos los unos a los otros, si nos amamos, si nos cuidamos, si no damos lugar a la división. Entendiendo esto, quiero que recuerdes la primera pregunta que te hice arrancando esta prédica. ¿Cuáles son aquellos lugares donde hay división en tu vida? Porque si tú no haces algo para acabar esa división, el enemigo va a seguir avanzando y va a traer destrucción. Y hay muchos que están esperando que el otro sea el que resuelva. Y tú no entiendes que mientras que no se resuelva independiente si es uno o el otro, todos están sufriendo los ataques del enemigo. Cuando estamos hablando bien, estar, ¿qué importa quién pide perdón? ¿Qué importa quién es el que pone la otra mejilla? Si al final todos son los que disfrutan de la victoria. Oigan, matrimonios que por bobadas dejan que se pasen los días sin resolver. Ya el segundo día ni se acuerdan por qué arrancó la pelea. Ya ni se acuerdan. Pero la ira y el orgullo crecieron. Porque le diste cabida al diablo. El diablo ya está adentro. Crecieron. Y lo que hacen es atacarse buscando que a través de los ataques el otro se da y pida perdón. Pide perdón tú. No, pero es que va a ganar la pelea. Mira, cuando se acaba la pelea no importa quién la ganó. Cuando se acaba la pelea no importa quién la ganó. A mí nunca me ha pasado que yo esté con mi esposa disgustado, peleado. Y vengámonos, perdonemos, estemos bien. Y cuando estemos bien ella me diga, pero yo gane esta vez. Nunca me ha pasado. Porque ya no importa. Ya cuando estamos bien lo único que importa es no, no queremos estar lejos. Acaba con toda división. No le hagas el favor a Satanás de permitir que te acabe. Consecuencia número cuatro. Se propagan los engaños del enemigo. Cuando hay división el enemigo logra propagar sus engaños. ¿Qué es un engaño? Es una mentira que se cree como si fuera verdad. Eso es un engaño. En otras palabras, cuando una persona está engañada, esa persona no sabe que está engañada. Porque esa persona cree que es verdad aquella mentira que está creyendo. La palabra de Dios nos dice que la verdad, conocer la verdad, nos hace libres. ¿Por qué? Porque cuando tú crees una mentira como si fuera verdad, el que dijo la mentira te logra manipular para que haga lo que él quiere. Y de esa manera tú simplemente seas llevado a obedecer. Como una especie de esclavo. Es lo que hace Satanás. Satanás engaña al mundo. El mundo cree conocer la verdad, pero lo único que está ocurriendo es que cree que es verdad una mentira. Y por esa razón el mundo logra ser manipulado por Satanás para hacer una serie de cosas que simplemente le van a dar la victoria a él. ¿Cuál es la victoria del enemigo? Su propósito es robar, matar y destruir. Y lo está logrando. Ahora, cuando tú miras alrededor lo que está haciendo este mundo, uno dice, ¿cómo puede ser el mundo tan bruto? ¿Cómo puede ser el mundo tan bruto? ¿Cómo el mundo puede ser tan bruto de cambiar el orden familiar? Algo que ni un niño entiende. Ni un niño entiende, pero el ser humano cree que es muchísimo más avispado porque así ocurre. Porque es que yo pongo a un niño acá y le digo, dime quién es hombre y quién es mujer, y lo podría decir con tranquilidad. ¿O no es así? Pero resulta que ya no. Ahora este mundo se creó genio en que la gente no es hombre ni mujer, de acuerdo a cómo nace, sino de acuerdo a cómo se siente. Lo cual es, dime que no es un absurdo. Es un absurdo porque si yo entrara por esa puerta diciendo, yo soy Moisés, ustedes llamarían a un centro psiquiátrico para que me llegaran y me internaran. Pero por alguna razón, hay ciertos lugares donde un hombre entra diciendo, yo soy una mujer, y todos se paran y lo aplauden. Ese es el mundo en el cual vivimos. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el mundo está engañado y como está engañado, es esclavo de Satanás que lo guía hacia sus propósitos. Si Satanás mantiene al mundo engañado haciéndole creer que el matrimonio no es entre el hombre y la mujer, sino que es de acuerdo como cada uno quiere hacerlo porque tú decides lo que haces con tu vida, se acaba la familia. Y si se acaba la familia, se acaba la iglesia. Son los planes del enemigo. Cuando tú conoces la verdad, tú logras ser libre, decir, yo no voy a participar de esto. Pero si tú no conoces la verdad, tú estás engañado y tú vas como borrego haciendo lo mismo y provocando la misma ruina. Oiga, ve uno, por ejemplo, con todo ese tema del socialismo que déjame decirte a ti que el socialismo es 100% satánico. O sea, va en contra de los 10 mandamientos. Es 100% satánico. Cuando tú lo tratas de meter en la Biblia, es 100% satánico. Pero cuando uno cuando uno ve que las personas se dan cuenta de lo que le ocurrió a Cuba cuando vivió el socialismo y el comunismo y cómo se fue para abajo, uno dice, bueno, ¿van a aprender o no? Pero no, no, después Venezuela cae en lo mismo. se va para el piso y uno dice, ¿van a aprender o no? Pero no, ahí va Perú, ahí va Chile, ahí va México. Y para allá vamos los colombianos y uno dice, ¿por qué? Porque estamos engañados o porque el mundo está engañado. Porque el mundo está engañado, ese esclavo no decide lo que escoge sino que simplemente obedece lo que el diablo lo está llevando a hacer. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la división? ¿Qué tiene que ver con la división? Juan capítulo 17 versículo 20 y 21 dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. El Señor está orando para que haya unidad en su iglesia. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros como resultado de la unidad. Termina diciendo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. La verdad es absoluta. ¿Por qué te estoy diciendo que la verdad es absoluta? Porque este mundo a nosotros nos dice que la verdad es relativa. Que es de acuerdo a gustos o a pensamientos. O sea, que si tú piensas que algo no es correcto, debe ser que es verdad. Y entonces, cada cual puede decir lo que es correcto o es incorrecto. O sea, que nos está diciendo que la verdad es relativa. Pero la verdad no es relativa, la verdad es absoluta y completa. O si no, no existiría la verdad. Si tú y yo pensamos dos cosas diferentes, pero los dos pensamos la verdad, ¿cómo es eso posible? Mi verdad debería invalidar la tuya o no. Pero este mundo nos quiere decir que la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Satanás quiere anular a Jesús, quiere sacarlo. La verdad es Jesucristo. Y Jesús nos dice que Él es el único camino al Padre. Satanás ¿qué quiere que creamos? Que hay diferentes caminos al Padre. Que si tú te portas bien, que si haces buenas obras, puedes ir a Dios. Pero eso es una mentira. Pero si tú lo crees como verdad, tú no vas a ir a Cristo, sino a través de tus buenas obras vas a intentar salvarte y te vas a encontrar con la sorpresa de que vas a terminar en el infierno. Satanás quiere que ustedes crean, o que el mundo crea, que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Para qué? Para invalidar el único camino verdadero que es Jesucristo. Mira que el propósito de Satanás es hacernos creer que hay muchas verdades y que todas son verdades. Pero el propósito de Cristo es que nosotros conozcamos la única verdad que es Él. Todo lo contrario a Cristo es mentira. Ahora mira lo que está hablando acá Jesús. Que haya unidad para que el mundo crea que Él fue el que nos envió. Nosotros somos enviados. Enviados significa embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es alguien que cuando llega a un lugar está representando a quien lo envió. Eso es un embajador. Lo que nos está diciendo el Señor es que cuando nosotros predicamos es igual a Él predicando a través nuestro. que a donde nosotros vamos Él va porque nosotros vamos enviados por Él. Y también que el mensaje que tenemos que es la predicación tiene el poder de salvación. Cuando nosotros predicamos la verdad esa verdad es tan fuerte y tiene tanto poder que logra hacer que personas que estaban engañadas abran los ojos conozcan la verdad y sean libres de lo que el diablo los tiene esclavos. Ese es el poder de la predicación que nosotros tenemos. A un punto en que Jesús nos ha dicho a nosotros que cuando nosotros predicamos nos van a acompañar señales y prodigios. Ahora, ¿cuáles son esos señales y prodigios? Pues fueron las señales y prodigios que a ti y a mí nos hicieron creer porque cada uno de nosotros los vio y por esa razón dijo acá está Jesús. Puede ser que tú estabas sentado o viniste porque las empanadas de acá son muy ricas y te tocó aguantarte la prédica pero resulta que cuando el pastor estaba predicando te dijo exactamente todo lo que tú estabas viviendo. Así que tú dijiste o me tiene cámaras en la casa o acá está Dios y esas señales te hicieron entender que acá estaba Dios y por eso tú creíste. Mira el poder de la predicación pero mira también lo que Jesús está diciendo que sean uno para que el mundo crea que tú los enviaste. si no hay unidad se pierde el poder de nuestra predicación. El poder de nuestra predicación está sujeto a la unidad que nosotros vivimos como iglesia. Cuando el diablo siembra división entre nosotros dispersión que te voy a decir divisiones estoy bravo contigo no quiero trabajar no voy a estar al lado tuyo vamos a estar en amistad pero dispersión es bueno yo sé que ustedes van para allá pero yo tengo una idea que es para ir para allá no estamos en contra pero yo estoy haciendo algo diferente. Cuando hay división y dispersión nosotros predicamos y el mundo no cree. El poder de la predicación se hace inefectivo. ¿Ya entiendes por qué el diablo quiere sembrar dispersión y división en la iglesia? ¿Te das cuenta por qué el diablo trata de meter en la iglesia personas insolentes personas chismosas personas que están acabando con la unidad del cuerpo? Porque si acaba con la unidad acaba con la eficacia de nuestra predicación y es como logra propagar sus mentiras. La división del cuerpo de Cristo invalida nuestro mensaje mientras que la unidad nos hace efectivos. hay personas por las cuales tú vienes orando para que conozcan del Señor y tú les vienes predicando y les vienes testificando pero tú dices pero es que no hay ningún efecto. Pregúntate si tú estás en división o en dispersión con el cuerpo porque si tú estás en división o en dispersión con el cuerpo el diablo está invalidando el mensaje que tú estás predicando. El mundo engañado no va a creer que tú eres un enviado no te va a identificar como un embajador de Cristo. Es que es lógico o no. Un embajador que está actuando de manera independiente de la autoridad que lo envió pues pierde absolutamente toda autoridad o no. la autoridad está cuando tú estás en unidad con quien te envía y alineado con el propósito que él te ha entregado. Entiende algo Dios te puso en esta iglesia porque él tiene un propósito para ti en esta iglesia. La forma como él nos presenta a nosotros es como miembros de un cuerpo y entonces él está mirando este cuerpo y está diciendo acá hace falta un ojo y te va a ti y dice ay tú eres un excelente ojo y te pone acá pero resulta que cuando te pone acá dice está muy chévere pero es que yo quiero ser oído. Tú estás dispersando lo que Dios quiere unir porque estás renunciando a alinearte a lo que Dios te está llamando. Y hay muchos que creen que es suficiente y simple. Hay muchos que sabes cómo escogen iglesia con la que me queda más cerca de la casa. No, yo voy a esta iglesia porque es que me gusta más como predica el pastor. Tú no escoges tu iglesia Dios la escoge por ti porque él conoce el propósito y el propósito de la iglesia es más que a ti te quede cerca de tu casa. Es donde él te puede ubicar a ti para a través de los dones y talentos y lo que él te ha equipado a ti esa iglesia puede avanzar hacia el propósito que él ha puesto. Así que cuando tú estás llegando y diciendo bueno sí esta es la dirección que está dando el pastor pero es que yo voy a ir más bien en esta otra dirección tú estás dispersando lo que Dios quiere unir y el mensaje que tú predicas está siendo invalidado por tu testarudez. Y al del lado consecuencia número 5 nos enfriamos con Dios cuando andamos dispersos o divididos nos enfriamos con Dios en esta predica son consecuencias de la falta de unidad no son consecuencias de la división porque vuelvo y te digo la división puede ser dispersión o división y una forma en que la gente se enfría es por andar disperso o por andar dividido. La palabra nos dice 1 Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13 de hecho aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos forman un solo cuerpo así sucede con Cristo acá simplemente está diciendo lo que yo te acabo a decir que tú eres un miembro y el Señor te puso estratégicamente en el cuerpo para alcanzar un propósito pero mira lo que termina diciendo dice todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo ya seamos judíos o gentiles esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu mira como nos presenta el Señor nos está diciendo que somos un cuerpo que estamos constituidos y vivos por qué por el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo Dios el que lo hace eso quiere decir que la llenura del Espíritu Santo depende de la unidad del cuerpo una iglesia que anda dispersa o dividida no está llena del Espíritu Santo y una forma y todo espacio de división o dispersión impide el ser lleno del Espíritu Santo ocurre igual que un órgano que se está gangrenando si tú coges este dedo y lo arrancas no permites que el flujo de sangre llegue a él pues simplemente se va a podrir aunque está ahí está dejando de recibir vida porque en la sangre está la vida igual ocurre con el Espíritu la vida del cuerpo de Cristo está en el Espíritu de Dios y cuando nosotros trancamos el fluir del Espíritu nos empezamos a secar nos empezamos a frío nos empezamos a gangrenar una forma en que el diablo busca gangrenarnos es alejándonos del cuerpo de Cristo y provoca el enfriamiento espiritual la gangrena espiritual Jesús nos dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre él está en medio de ellos eso quiere decir que él está en la unidad que en la carencia de unidad el Señor nos encuentra y una forma como el diablo nos engaña es haciéndonos creer que podemos estar bien con Dios cuando estamos lejos de su cuerpo la palabra nos dice que el Espíritu constituye el cuerpo lo mantiene vivo igual que la sangre mantiene tu cuerpo físico vivo también el Espíritu de Dios mantiene el cuerpo la iglesia completamente viva y pretender estar bien con Dios cuando tú estás lejos de su cuerpo es como si tú te arrancaras una mano y estuviera lejos y de pronto te la encontrara y ella te dijera estoy súper bien con mi dueño lógicamente está fría lógicamente está muerta lógicamente está podrida y hay algo que pasa con enfriamiento espiritual que el último en darse cuenta es el que se enfrió uno lo ve personas que se alejaron de la iglesia nunca volvieron pero no se los encuentra y dicen mi relación con Dios está mejor que nunca o sea la iglesia no permitía que tuvieras una buena relación con Dios ahora la tienes mejor o sea que todo lo que dice la biblia de no dejen de congregarse donde dice que él nos pone a nosotros como un solo cuerpo es una contradicción porque el enfriamiento espiritual es como el mal aliento el único que no se da cuenta es el que lo tiene pero todos los demás se dan cuenta que apesta algo que solucionaron las máscaras sí porque si hoy en día tú le hueles el mal aliento es que estás violando los seis pies en la iglesia es como una fogata donde el tronco más encendido se apaga si se saca de ella necesitamos de los demás para seguir ardiendo y cuando no hay unidad nos enfriamos espiritualmente consecuencia número seis afecta nuestra relación con Dios la falta de unidad nos afecta nuestra relación con Dios una persona que está enemistada peleando que fue una iglesia mal que no resolvió una situación pero dice que está muy bien con Dios está engañando a sí misma mira lo que nos dice Mateo capítulo 5 versículo 22 dice pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal por enojarse es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno yo les he explicado a ustedes que Jesús tiene dos rostros uno que es el rostro de cordero tan lindo tan hermoso pero otro es el rostro de león de juda que es cuando él se le enciende su ira y lo encontramos en la palabra cuando el señor llega al templo y se da cuenta que estaban usando la casa de Dios que es una casa de oración que era justamente para predicar del padre para presentar todo lo del padre le habían convertido en una cueva de ladrones que buscaban nada más propósitos humanos y egoístas el señor ardió en ira ardió en ira volteó las mesas hizo un látigo y sacó a todo el mundo a punta del látigo y poco la gente piensa en ese Jesús no es decir ¿por qué? porque en ese momento Jesús está mostrando su rostro de león de juda ardiendo en una ira santa cuando él ve alguien que está tratando de ser impedimento de que él alcance su propósito Jesús murió en la cruz para darnos vida para dar unidad a su pueblo y cuando tú practicas la división tú estás tratando de invalidar lo que Jesús alcanzó con su muerte ¿tú crees que el señor no se lo va a tomar personal? cuando tú por tus bobadas andas enemistado con alguien y ese yo no me lo aguanto pero es tu hermano de la iglesia los dos son hijos de Cristo ¿tú crees que el señor no se lo toma personal? se lo toma supremamente personal porque muerte significa separación vida significa unidad por esa razón y lo decía hace ocho días la palabra divorcio que viene de división es la muerte del matrimonio se dividió y cuando tú estás provocando división en el cuerpo de Cristo estás tratando de matar el cuerpo de Cristo aunque tú no lo hagas consciente y el señor se lo toma personal y por esa razón le está diciendo todo el que busca provocar el que está haciendo algo está dejando de hacer algo y provocando división de aquello muerte de aquello que yo estoy tratando de dar vida yo me lo voy a tomar personal mira lo que continúa diciendo dice por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcílate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda hay muchos que les hace falta leer estos versículos todos los días porque peleado con tu hermano pero eso sí levantando las manos por la mañana yo te amo señor orando recitando la palabra y el señor está diciendo ¿sabes qué? no hasta que no soluciones aquello no ahora si afecta el entregar la ofrenda que la ofrenda es cuando tú cojas algo tuyo algo que te pertenece y se lo entregas a Dios si afecta tu ofrenda afecta tu adoración tu oración y oír la voz de Dios o no lo afecta todo pero mira lo que nos está diciendo dice por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti mira que ni siquiera está diciendo si ahí recuerdas que tú tienes algo contra tu hermano si tu hermano tiene algo contra ti tú puedes decir pero si es ese desgraciado el que debería estar buscándome a mí porque yo no tengo nada contra él pero si tiene algo contra mí y el señor dice no me importa yo morí en la cruz para que haya unidad tú carga tu cruz y si cargar tu cruz es ir a pedir perdón por lo que él hizo hazlo mira no hay nada de justicia en vivir como Cristo vive o como Cristo nos llama a vivir no tiene que ver más bien sacrificio gracia y misericordia pero justicia te parece muy justo que a Jesús el que nunca pecó lo hubieran crucificado en la cruz pero no es diferente a lo que nos llama a nosotros hacer o no porque nos dice que si nos meten un bofetadón que sería lo más justo que tú puedas devolverlo o no ojo por ojo pero el que dice que si te meten un bofetadón que tienes que hacer ponerle otra mejilla eso no es justo o no nos dice que si te piden alguien oiga cárgueme esto una milla tú si le tienes que cargar dos que quede justo ahí en eso que si alguien llega y te dice oiga me gusta su chaqueta tú le tienes que dar también tu camisa está bonita tu chaqueta que de justo hay de eso no es acerca de justicia es acerca de nosotros hacer lo necesario para cubrir todo tipo de separación que haya con nuestro hermano un matrimonio que se trata de construir con justicia fracasa ahí mismo fracasa ahí mismo fracasa eso no es acerca y todas las peleas es por buscar lo justo que reconozca que hizo lo que no debía hacer y la otra persona también está pidiendo su propia justicia el señor dice deja de exigir justicia más bien pon la otra mejilla dale al otro lo que te está pidiendo y más es justo si es lo necesario para alcanzar a tu hermano y cerrar todo espacio de división y de muerte hazlo la forma como se alcanza la unidad no es a punta de buscar lo justo esa punta de buscar a nuestro hermano y muchas veces nos va a tocar a nosotros recorrer una distancia y un espacio que de pronto el otro día ha recorrido pero lo importante es que lo alcanzamos el señor acá lo está diciendo que si tu hermano tiene algo contra ti eso está afectando tu relación con él que tú no puedes estar bien con Dios cuando eres un divisor de su familia y Mateo 5.9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios tú debes trabajar por la paz y el número 7 provocamos la muerte provocamos la muerte volviendo a la historia de jueces capítulo 19 vuelvo y repito fue la que estuvimos estudiando con la primera predica de nuestra serie donde Israel estaba disperso se les mete el diablo viene un sodoma y comorra donde un grupo de maleantes tratan de violar a un forastero y terminan violando a su esposa hasta que pierde la vida nos cuenta la historia que después la forma en que se terminó solucionando todo esto fue que 11 tribus 11 hermanos vinieran en guerra contra esta tribu contra un hermano una en guerra intensa donde murieron muchísimos pero que casi se provoca la extinción de la tribu de Benjamín o sea casi muere una tribu completa era la meta final de Satanás no es robarnos lo material es robarnos nuestra alma y ahí es donde entra el engaño en el cual se encuentra este mundo es un engaño de que el hombre le dé más valor a lo material que las relaciones mira hermanos que están sacrificando su relación por pelear por una herencia quien se queda con una tajada más grande o sea le dan más valor a lo material que a su propio hermano matrimonios que están peleando y acabando su relación por dinero personas que están dispuestos a perder un amigo por quedarse con una tajada de dinero porque le dan más valor al dinero que a las personas y esto es lo que cree este mundo esto es el engaño que Satanás ha hecho con este mundo y es tan triste que cuando uno le dice no fulanito es súper bendecido en ese momento todo el mundo piensa que debe ser millonario sí porque creen que bendecido es igual a millonario en otras palabras que tú eres tan bendecido como la cantidad de dinero que tú tienes esa es una mentira del diablo pero el mundo la cree tanto que cuando ven a alguien pobre dicen esa persona le fue mal en esta vida o sea es la cantidad de dinero lo que define que también está una persona lo cual es una mentira pero el diablo está cómodo con que el mundo crea eso porque de esa manera se van a estar matando los hombres por dinero mientras que él les roba lo que verdaderamente tiene valor Satanás quiere convencer a este mundo de que lo valioso es el dinero que es ilusorio para que el hombre le pierda el valor a las relaciones que lo que verdaderamente vale es si se dejen robar por Satanás y muchas veces lo último que el diablo te va a tocar son tus finanzas para distraerte para robarte todo lo demás el propósito del diablo no es robarte lo material es robarte tu alma y por eso se tiene enfocado en lo material para que tú descuides lo que verdaderamente tiene valor y desde Adán hasta el día de hoy el propósito del diablo es producir muerte que es apartarnos de Dios muerte es separación con Dios y todo lo que está mal en este mundo es el resultado de la muerte que entró a causa del pecado fuimos expulsados de la presencia de Dios y lastimosamente entró toda la muerte con la enfermedad y con todo lo que vemos que está mal en este mundo ahora que es el infierno pues el infierno es una eterna separación de Dios y la Biblia lo describe como un eterno lamento un lamento por los siglos de los siglos de los siglos ¿cómo será eso? pues bueno quita todo lo que está bien en este mundo todo lo bueno en este mundo porque la palabra nos dice que toda buena edad viene de quién de Dios todo lo que está bien en este mundo viene de Dios quita todo lo que está bien en este mundo y solamente deja lo malo pero quítale el límite a lo malo un mal sin límite un lamento sin límite un odio sin límite eso es el infierno y eso es lo que el diablo quiere para ti y la razón por la cual él quiere meter la división y la dispersión en el ser humano y es contra eso que Dios viene luchando es por esa razón que Jesús murió en la cruz para que nosotros no obtengamos esa muerte si no va bien podamos obtener vida una vida en abundancia una vida eterna que solamente se alcanza a través de Jesucristo y el Señor nos usa a nosotros como iglesia para predicar ese mensaje que tiene poder para salvación pero si nosotros no andamos unidos y enfocados en el mismo propósito en la misma dirección vamos a darle el gusto al diablo de invalidar nuestro mensaje la unidad es indispensable y la unidad arranca desde tu corazón se debe vivir en tu propia casa y de esa manera tú la vas a poder llevar a otros lugares pero arranca desde tu corazón hoy el Señor te dice deja toda división en tu corazón deja de insistir en todo odio deja de guardar tanto rencor hoy el Señor te dice deja de insistir en la dispersión deja de seguir las buenas ideas y más bien aprende a identificar mi plan y alíneate en él pero como logras identificar el plan de Dios muy sencillo porque el plan de Dios nos une a todos las buenas ideas nos dispersan encuentra la unidad desde tu hogar ayúdanos a construir la unidad en esta casa en esta iglesia y juntos alcancemos lo que Dios tiene para nosotros que es vida y no cualquier vida sino una vida abundante y que Dios te bendiga bueno espero que Dios te haya hablado a través de esta prédica te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales o escríbenos queremos estar en contacto contigo bye